Ya muy pronto viene Cristo, señalese ahí Ya muy pronto vendrá, la iglesia nos cierra Ya muy pronto viene Cristo, señalese ahí Ya muy pronto vendrá, la iglesia nos cierra Quiero vivir, quiero luchar Quiero amor, ensanguinar Quiero vivir, quiero luchar Quiero bailar, ensanguinar Aleluya Ya muy pronto viene Cristo, señalese ahí Ya muy pronto vendrá, la iglesia nos cierra Ya muy pronto viene Cristo, señalese ahí Ya muy pronto vendrá, la iglesia nos cierra Quiero vivir, quiero luchar Quiero amor, ensanguinar Quiero vivir, quiero luchar Quiero luchar, ensanguinar Aleluya Quiero vivir, quiero luchar Quiero vivir, quiero luchar Quiero vivir, quiero luchar